Buen día, les hablamos desde el municipio de Santa Isabel, al norte del departamento del Tolima. Nosotros somos la agrupación Los Parranderos de Santa Isabel, llevamos muchos años de trayectoria musical. A mi derecha se encuentra Héctor Sánchez y a mi izquierda se encuentra mi compañero Rodrigo Sánchez. Cada uno de ellos va a tomar la palabra y nos va a contar a nosotros qué instrumento toca y cuántos años de trayectoria musical tiene. Muy buenos días, mi nombre es Héctor Sánchez, toco la guitarra marcante, el tiple y represento el municipio de Santa Isabel en cuestiones de representaciones al pueblo y todo eso. Buenos días, mi nombre es Rodrigo Sánchez, interpreto el tiple hace cinco años, también la guacharaca, las maracas. Hemos tenido la oportunidad de presentar nuestro municipio a nivel municipal y a nivel nacional. Y finalmente, quienes hablan Wilmer Sánchez, yo interpreto el requinto, llevo aproximadamente cuatro años interpretando este instrumento, también interpreto la guitarra, el bajo eléctrico. Nosotros como agrupación a nivel social hemos liderado actividades con poblaciones vulnerables en este aspecto como son los ancianatos. A nivel social, dentro del municipio hemos, también nos hemos involucrado en actividades dentro del municipio, en todos los barrios. Y adicional, pues también tenemos, amenizamos eventos especiales como serenatas, matrimonios. Eso finalmente hacemos nosotros. Y a continuación, la agrupación musical les va a demostrar, les va a mostrar lo que hacemos musicalmente. Cabe aclarar también que nosotros pertenecemos a los gestores culturales del municipio de Santa Isabel. Cabe aclarar también que nosotros pertenecemos. 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 Cabe aclarar también que nosotros pertenecemos.